Ya Rocky, ya Ya Rocky Ya Rocky Ya 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 En realidad es una labor muy importante, demasiado especial por los animales Yo estoy siempre muy agradecido con la gente de Fundabolivar con el arquitecto Jonathan, con cada uno de los muchachos porque sabemos que hacen un trabajo muy especial sabemos que es un trabajo dedicado de todos los días, de las 24 horas de los 7 días de la semana y todo por los animalitos en realidad es siempre grato saber que hay gente dispuesta a ayudar si ayudan a Fundabolivar están ayudando a los animalitos haciendo cosas muy positivas que entre todos lo podemos hacer